Con número 4 y vamos a enseñar cómo es el cupcake. Es muy fácil y los ingredientes se consiguen fácilmente. Los ingredientes que vamos a necesitar son Mantequilla a temperatura ambiente Dos tazas de harina Una cucharada de polvo para hornear Dos huevos Una cucharadita de extracto de vainilla Una pizca de sal Una taza de leche Y capasillas Y además crema batida y galleta Oreo. También se le puede agregar otro decorativo, así que vamos a empezar con la preparación. En un recipiente se va a mezclar la harina Una cucharadita de polvo para hornear Y una pizca de sal. Se va a empezar a servir la harina Aquí la que se acaba Y una pizca de sal. C duygui la harina Vamos a batir la mantequilla y el azúcar. Ahora vamos a agregar tres cuartos de azúcar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Ahora le vamos a agregar dos cucharaditas de vainilla, de extracto de vainilla. Ahora se tiene que precalentar el horno por 180 grados por 15 minutos. ya vamos a poner los capecillos en el molde y lo que tienes que procurar es que quede un poquito arriba de la mitad gracias gracias mantequilla a temperatura ambiente dos tazas de harina una cucharada de polvo para hornear dos huevos ya que esté bien mezclada la mantequilla y el azúcar vamos a agregarle los dos huevos uno por uno y se le agregan dos huevos ah, desde que le doy ya empieza a grabar